La vida me ha dejado amargas decepciones al fin he comprendido lo triste que es amar no quiero estar sufriendo por falsos corazones que nos llenan de pena y nos hacen llorar ayer no mal lloraba porque no me querías deseaba ahogar mi vida en copas de licor pero me he dado cuenta de lo que prometías era un cariño falso para engañar mi amor no vuelvo a amar, no vuelvo a amar de ti ya me curé y te pude olvidar y ayer te amé y me hiciste llorar por eso te olvidé y hoy tienes que pagar La vida me ha dejado amargas decepciones al fin he comprendido lo triste que es amar no quiero estar sufriendo por falsos corazones que nos llenan de pena y nos hacen llorar ayer no mal lloraba porque no me querías deseaba ahogar mi vida en copas de licor pero me he dado cuenta de lo que prometías era un cariño falso para engañar mi amor no vuelvo a amar, no vuelvo a amar de ti ya me curé y te pude olvidar y ayer te amé y me hiciste llorar por eso te olvidé y hoy tienes que pagar y ayer te amé y me hiciste llorar y ayer te amé y me hiciste llorar y ayer te amé y me hiciste llorar y ayer te amé y te amé y me hiciste llorar